DECIME DE QUE LLORAS PERRA DECIME DE QUE LLORAS PERRA VOS TE DES LA CULPA DE TODAS MIS DESGRACIAS VOS COMO TODA MI FAMILIA A MI DE QUE ME ESTAS CULPANDO A MI NO ME PUEDES CULPAR DE NADA PUTA MIRA, YO HE SUFRIDO MUCHO EN ESTA VIDA SI SUFRISTE HAS SIDO POR CULPA TUYA SARA HAS SIDO POR CULPA POR CULPA DE MI HERMANA DE TU HERMANA VAS A VER MUY BIEN LA HISTORIA NO TE AGARRA QUE NO SABE PERO VOS TE HAS REMONTADO COMO 45 AÑOS ATRAS QUERIDA Y YO PREFIERO OLVIDARLOS BIEN QUE TE ACORDAS DE TODO LO QUE PASO Y YO A VECES TENGO MIEDO DE QUE HABLES DESGRACIADA BASURA PERRA VÍBORA ASQUEROSA NO ME PROVOQUES SI NO QUERES QUE ABRA EL PICO UNA VEZ ME DIJISTE QUE ERAS UNA TUMBA SI, PERO PUEDO SER UNA TUMBA PERFECTAMENTE ABIERTA SARA NO ME PROVOQUES Y AHORA ME LAS QUERIAS QUITAR AL KEVIN NO, 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 NO YO NO TE LO QUITÉ VOS LO DEJASTE Y YO LO AGARRÉ QUERIDA ES MUY DIFERENTE PERO NO TUVISTE ESCRÚPULOS EN QUEDARTE CON MI HOMBRE Y VOS VOS EN TU PASADO NO TUVISTE MUCHOS ESCRÚPULOS PARA LO QUE RECIÉN ESTABAS QUERIENDO DARME A ENTENDER CALLATE LA BOCA NO ME VOY A CALLAR SABES MUY BIEN QUE A MI NO ME CALLAS PERRA PERRA BASURA SALÍ DE MI VISTA POR TU CULPA SOY INFELIZ AHORA DEJALO AL KEVIN NO LO VOY A DEJAR DEJALO TE DIGO TE DIGO QUE NO ENTENDISTE Y QUE TE QUEDE MUY CLARO QUE NO LO VOY A DEJAR YO TE VOY A DAR A VOZ SULTA SULTA PERRA DE MIERDA PERO COMO TE ATREVES SULTA MIRA YO TE VOY A ACLARAR ALGO SARA VOY PARECE QUE QUERES QUE YO HABLE NO VOY NO VAS A HABLAR PORQUE NO TE LA PERMITO MIRA LO ÚLTIMO QUE VAS A PERMITIRME O NO PERMITIRME SOLO DECIDO YO CALLATE TROLA DE MIERDA AH Y NO INTENTÉ LEVANTARTE PORQUE TE DOY OTRA PERO VOS VOS QUE TE HAS PENSADO QUE ME HE PENSADO TE VOY A HA AH 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 TE CREÍSTE QUE IBAS A PODER CONMIGO AH AH SOLTAME AH PERRA DESPEDRIGADA NO TE VOY A PERMITIR QUE NO ME QUE NO ME VAS A PERMITIR VOZ A MI NO TE VOY A PERMITIR QUE TE ME HAGAS LA VALENTITA LA VA QUÉ LA VAVIENTA VAVIENTA NO EXISTE ESE TERMINO COCHOTE ESTÚPIDA AH 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 PERO PERRA DE MIERDA TOMA LLEGUA AH NO TE VOY A PERMITIR QUE NO 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 ME TIREES CON ESO AHORA VAS A VER NO LLEGUA AH TOMA BASTA AH TE DIO QUE BASTA CONCHUDA BASTA AH PERO BASTA BASTA AH MAMUT DEL OR TU A MI ME VAS A RESPETAR HIJA DE PUTAQUITA MACHO Y LA CONCHA DE TU MADRE QUEDATE AHI NO QUEDA HIJA DE PUTA CULADASTA ENTONCES ENTONCES MARISA TE VAS A QUEDAR A VIVIR ACA EN LO QUE ERA EL BAR JUNTO CON CHICA SI YA LO HABLÉ CON ELLA Y NOS QUEDAMOS A VIVIR ES MÁS SE LO DIJE A ANITA TAMBIÉN Y ELLA NO TIENE PROBLEMAS Y YO TAMPOCO LOS TENGO POR SUPUESTO LA VERDAD QUE LAS VOY A ESTRAÑAR PORQUE NADA ME GUSTABA ESTAR EN CASA PERO VOS VISTE QUE ES DIFÍCIL AHORA VIVIR EN CASA DE MAMÁ AHI MARISA YO ESTOY MUY PREOCUPADA POR MAMÁ SI ANDA EN ASUNTOS RAROS A MI NO ME GUSTA QUE ESTÉ TANTO TIEMPO HABLANDO CON MACHI Y QUE ESTÉ CON ESA IRISA IDA Y LA OTRA MUSCULOSA LA VERDAD QUE TODO LO QUE SE DICE DE MAMÁ EN LA CIUDAD ES VERDAD QUE ES UNA MATONA Y UNA ASESINA LO SABES PAULA ES CIERTO QUE ELA MATÓ A LA DOCTORA MOMI SI Y YO CREO QUE A FRANCISCO TAMBIÉN ÉRAMOS CHICAS POR SUPUESTO COMO PARA ACORDARNOS DE TODO ESO Y TODOS LOS DETALLES YO ME ACUERDO QUE FRANCISCO ERA MUY BUENO ERA HORRIBLE PERO ERA BUENÍSIMO Y A LOS DOS DÍAS QUE SE CASARON FALLECIÓ FALLECIÓ LO MATARON BUENO PERO MAMÁ DIJO QUE FUE UN ASALTO CREO NO SE ALGO ASÍ Y QUE LO MATARON A EL Y A ELLA NO SEGÚN MAMÁ ENTRARON LADRONES A LA CASA DE ELLOS LO MATARON A EL A MARTILLAZOS Y ELLA SE SALVÓ PORQUE UNO LE TOCÓ A BAJO Y OTRO LE TOCABA UN PECHO Y QUE CON ESO SE CONFORMARON LOS ASESINOS, LOS LADRONES LO QUE HAYA SIDO QUIEN SEA AY DIOS MIO BUENO YO TENGO QUE IRME TE VAS? SI, TENGO UN ASUNTO MUY IMPORTANTE ASI QUE VOY A VOLVER ENSEGUIDA SI? BUENO SI VOLVES ENSEGUIDA TRAE ALGO PARA QUE CENEMOS QUERES? YO TE DOY EL DINERO DESPUÉS BUENO VOY A TRAER UNAS PIZAS YA VENGO ENTONCES REALMENTE LA RELACIÓN ENTRE MI HERMANA Y VOS FUNCIONA BIEN? SI LA MARISITA CONMIGO SE LLEVA MUY BIEN Y COMO LO PASASTE EN CASA DE MI MADRE EL TIEMPO QUE ESTUVISTE DE COCINERA? BUENO CON RESPECTO A MI TRABAJO LO HE PASADO BIEN PORQUE EN LA COCINA CON LA CHICA ME DIVERTIA Y EL SUELDO HA SIDO BUENO PERO CON RESPECTO A TU MADRE MÁS O MENO PORQUE QUE TE HIZO MI MAMÁ? BUENO YO NO LE DIJE A LA MARISITA PERO MUCHAS VECES ME TRATO DE NEGRA DE SORETE OSCURO Y COSAS ASI AH ES QUE MI MAMÁ ES MUY ESPECIAL ESO ES LO QUE PASA SI YO VEO QUE USTEDES TRES NADA QUE VE CON ELLA NI SIQUIERA EN LO FÍSICO QUIERES DECIR? QUE NO SOMOS HIJAS DE MI MADRE? NO 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 QUIERO DECIR ESO QUIERO DECIR QUE USTEDES SON MÁS LINDAS NO ME MIRES CON OJOS LIVIDINOSOS POR FAVOR PORQUE A PISAR DE QUE YO ACEPTO LO QUE MI HERMANA SEA NO ME GUSTARÍA QUE UNA MUJER SE FIJARA EN MI COMO MUJER NO 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 YO LO ESTOY DICIENDO ESTOY HABLANDO DE LA BELLEZA EN GENERAL DE LA MUJER NO PORQUE DE UNA OPIÑÓN SOBRE UNA MUJER SIGNIFICA DE QUE QUIERO TENER UNA RELACIÓN SEXUAL ADEMÁS YO ESTOY ENAMORADA DE MI MARISITA mmm mmm por lo que veo cuando Marisa va al baño ja 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 demora mucho yo ya la conozco decile que me fui a casa no la va de pedir la llamo despues por teléfono chao Francisca nos vemos chao Eta no me quiere de un beso porque tiene miedo a contagiarse de ser leviana o algo asi mmm ay llaman por la otra puerta paulita que tal como le va hola paulita te esperaba ayer por acá ayer no pude venir señora cacuy tiene alguna novedad para mi acerca de mi pedido ya esta preparada la posima paulita ya vas a poder enamorarlo al david de vos que bueno que bien que bien donde esta la posima donde esta el oro ah no lo traje porque no sabia que estaba lista la posima bueno traeme mañana el oro y vas a tener la posima y y como es como tengo que hacer es un liquido al cual al cual vos tenes que echar dentro de un mismo vaso o digamos metelo si el david va a tomar un te o si va a tomar algún refresco echa echa la posima que también es liquida es un frasquito chiquito ah o sea que no me va a resultar tan difícil no 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 para nada eso si asegurate de que el se la tome ah si 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 voy a buscar la manera y mañana en otro frasco traeme un chorrito de orinada tuya orinada mía claro tonta no ves que el el tiene que fijarse en vos se va a enamorar se ve encantade la mujer a la cual le pertenezca la meada ah perfecto mañana traigo el lorín y le traigo el loro y me llevo la posima pero si querida todo va a salir bien espero que así sea porque si no es así ya que es una bruja que vas a decir tened cuidado no me vas a querer amenazar con hogueras o algo así porque si no no sabes lo que te espera no no perdón perdón mi